Nosotros venimos luchando hace aproximadamente seis meses para tener una asamblea donde los asociados puedan, ahora bien informados, y más con la información que nos debería dar el Consejo de Administración, volver a votar el dichoso convenio ese que se celebró entre el señor Castro y el Intendente. Lamentablemente, un día antes de la asamblea, que tanto luchamos por conseguir, tomamos conocimiento que el señor Castro nos había suspendido la asamblea tanto administrativamente como judicialmente. Hay que aclarar también que Castro tiene el mandato vencido, venció el 8 de julio. Sin embargo, aparentemente sigue teniendo atribuciones como para suspender la asamblea e impedir que se manifiesten los socios. Yo creo que acá la voz de la cooperativa no es la del presidente, sino la de la asamblea. Entonces, la mayoría acá consideramos que lo que se tiene que respetar es la voluntad de la asamblea, no la del presidente, sobre todo si ya tiene el mandato vencido. ¿Habrá llamado a elecciones? Sí, él convocó a elecciones para el día 27 de agosto, puso un orden del día donde se va a votar el ejercicio 2023 y además se va a llamar a elecciones de autoridades. Perfecto, esto sin lugar a dudas es una situación que retrasa todo lo que están pidiendo ustedes. Sí, acá lo que tiene que entender la gente es que la cooperativa se expresa por medio de la asamblea. El órgano de gobierno de la cooperativa es la asamblea. El consejo de administración es simplemente un administrador. Entonces, la que tiene la palabra final es la asamblea. No sé por qué hay tanto interés en impedir que la asamblea se pronuncie. ¿Los socios están al tanto de esto? ¿Estuvieron en la semana también recorriendo el INAES? ¿Ahora están por tener una reunión informativa? Sí, así es. Nosotros esta mañana estuvimos hablando con mi socio, con el doctor San Juan, elaborando un plan a seguir. Obviamente, nuestra intención es tratar de solucionar esto lo antes posible porque este malestar que hay en el mercado también se traduce en una disminución de la venta porque vemos, nos lo han dicho nuestros propios clientes que acá, a raíz de todo esto que está pasando, disminuyeron la venta en la feria una barbaridad. Sí, no hay duda, porque la situación se transgerviza y obviamente genera este clima de incertidumbre también en los feriantes. Sí, sí, ellos. Usted ha visto, o sea, uno quiere ir a trabajar y en el lugar de trabajo quiere que haya paz. Y acá es una guerra constante. Castro en este tiempo, en estos seis meses, expulsó de asociados, vendió puestos, le restringió los DTV, que es con lo que ellos comercializan las verduras. Entonces, vive tomando medidas en contra de los asociados. Y a él los asociados los eligieron en las elecciones para que defienda sus derechos, no para que esté constantemente viendo cómo va a cercenar los derechos a los asociados. ¿Qué debe pasar para que suceda esta asamblea? Y tenemos que tener autorización de las autoridades de Contralor. Las autoridades de Contralor son las que tienen que controlar justamente y autorizar que en esta asamblea se trate lo que se tiene que tratar. Se vienen días importantes, seguramente, para todos. Sí, de acá hasta el fin de mes, esto parece que va a ser cada día más duro.